Música Podríamos asistir, aunque sea de mirones para un poco... ¿No queda repartir una comida? ¿Cómo van a volver de comer y le va sumando? ¿Ellos van a tener comida? ¿No tendrían comida? Sí, claro. Música Música No sé si me damos hasta aquí. Sí, igual nosotros tenemos otras actividades. Pero no sé qué están, probablemente sería una próxima reunión y para cuándo más o menos. Ya podríamos tener cotizaciones. Sí, precios. El otro martes sería. El otro martes. Presupuesto hermano, con... ¿Cómo se llama? Presupuesto más o menos para saber... Déjenme hablar con los de la radio, déjenme hablar con los del canal, si es que van a utilizar el canal. Déjenme hablar con la gente de los barros sonoros, si es que van a utilizar, déjenme hablar con los servicios móviles y con el contenedor. Pero la comida sería como para 8,000, digamos, ¿verdad? Aproximado, 8,000 a 10,000. Podríamos prepararnos ahí. Como van a tirar juntos, pero los de niños que hay. De los niños pueden quedar de esta. Exacto. Ahora el refrigerio para los niños también a la hora del evento de ella, bebida, agua. Allá pues, le dio pizza y bebida. Ajá, lo mismo creo que acá. Ustedes pueden ir allí a la sucia y allí hay una pizzería donde hicieron 9,000, 4,000 de pizza para los niños. ¿Cuántos niños tuvieron en manos ustedes? El primer día. Pues, fíjense que sí, en el grosso moro, tenía como unos 3,500,000. O sea, acá entonces andaríamos por 2,000, 2,500, ¿verdad? No estaríamos hermanitos. Aguantar. Para alguna situación, no sé si tú quisieras que pudiéramos tener contacto con las bases de las diferentes comunidades para aquellos. porque eso fue lo que vivió con nosotros, que los cabezas de las comunidades llevaban gente a luta, llevaban hijos, porque se hizo ese contacto con, por lo menos, con cabezas ahí del maguey, con el localito, el local de Atacutla, todos esos contactos para que ellos traen, traen como se llama niños y traen adultos, eso fue también fuerte. Estamos hablando de que ya no es la iglesia, sino que son líderes comunitarios, siempre con una base de pagarle el transporte. Nosotros, se movió la iglesia, pero también tomamos en cuenta los líderes comunitarios, porque, para que nos ayudaran a trasportar los niños, ya, para trasportar los niños, y por eso tuvimos una fuerte cantidad de niños, eso también. Pero, ¿los movieron, en ese caso, los movieron solo para el evento de niños, o se quedaron hasta el evento adulto? No. Se movieron para los dos, para los dos cultos, o sea, que venía su padre y venía su papá y su papá, se quedaron al culto de niños y al culto de adultos. ¿Venían desde temprano los adultos con los niños? Sí. Se venían, porque todos los transportes fueron pagados, ¿verdad? Por lo menos de Atacutla y de Tocal, venían tres buses de ahí. Ya, por las tablas así para adentro, venían otros buses, ¿verdad? Y ellos traían, prácticamente, el padre y la madre, los niños. Cada dos traían setenta, ochenta personas. Así de que, de tener ese contacto con esta gente, para los niños. Bueno, entonces, sí, creo que, los de alrededor, los niños, de los alrededores, ellos ya nos conocen, ya nos identifican y saben que si los estamos invitando, pues va a haber algo bonito. Hay que hacer un spot por el canal, y hay que invitar un par de niños acá, y hacer un spot con ellos, para llamar la atención, por separado, ajá. Entonces, hacemos un spot desde el culto de niños y hacemos un spot para el culto de adultos. Así, así, así se hizo, la vez pasada. Y ustedes acá, como, como los que iban a invitar, ese día todos, se les para acá y se les pone poco, así es la invitación. A modo de que, de que todo el mundo, todo el mundo se dé cuenta de lo que va a suceder, que nadie se quiere decir, sin saber lo que va a suceder. No hay palabras, al tienen que hablar, los hijos de los acogos. Vamos, vamos, vamos. ệt... Entonces quizás presupuesto general Así, de otro modo Pues yo pensaría Que Que nos sentemos un día y le damos algunos números Para tener una mayor apreciación De lo que se va a gastar Siempre es incierto Porque hay cosas Esto se dispara Esto se dispara Por decir algo Los servidores allá Estaban serviendo Y ahí que Me busca y me dice Necesitamos chalecos Necesitamos tantos lapiceros Cuantos lápices Y yo me iba a buscar Donde los hallaran A conos para De esos vehículos Y hay cosas que en el momento Tú las tienes que comprar Y tener que tener la plata En efectivo Para hacer las cosas Que van a hacer O sea Impredecible es invertar Porque siempre es dispara Siempre es dispara Siempre hay que tener ahí Un poquito de efectivo Para la educación De lo que va a suceder Hay que tener Transportes A la mano Transportes A la mano No sé si Todos si tienen carros Acaba Sería una bendición Porque Si es disparo A la comida Se necesita Para las vueltas Que yo voy a dar A comprar A un vehículo La vuelta Que vamos a ir A los medios A donde vamos a ir A hablar con ellos Los contestamos O sea Necesitamos ahí Hablar un poco De gasolina Porque lo caro No funciona así Con agua Echarle gasolina A las motos Las motos Más económicas Las motos Las motos Para acá Venir Ay Los hombres ¿Qué les pasó? Me piden acá Allí Están en una pata Yerro Estamos en una pata Yerro Están disponiendo moda Entonces si se dañó el tobillo, pero el día que venía caminando casi que normal. De lo caliente que venía el cuerpo, ya después que siempre venía el cuerpo, yo no iba sintiendo. Me parece que para acá venían, se cayeron de la moto allá por Guaymango. Y bueno, no los voy a recoger, pero aún así nos dijeron dejémoslo para otro día. Y no es que así estuvieron acá golpeados, la ropa rota. No hombre, si yo por eso creí más. ¿Cuánto compras el tarde con esa misma ropa quizás? No hombre, yo por eso. Pasé comprando mucho. Yo por eso creí que fue bien leve el golpe, porque dije para que viniera alguien aquí hasta aquí. Después de eso dije yo, va a ser pequeñito. Sí, él se tuvo que ir a cambiar la barra de Santiago porque andaba manchado de sangre. Sí. Sí, pero... Fue el inicio. Fue el inicio. Fue el inicio mismo. Fue el inicio mismo. Fue el inicio. 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 Fue el inicio de algo grande que se va a hacer. Fue el inicio de que lo que venga va a ser más grande, más grande para uno y gloria de Dios. Siempre que el propósito sea alguien. Jamás. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? Perdón. Porque antes de irnos siempre, ya. No importa la hora que sea, porque no nos reunimos nosotros como grupo, va. Hacemos una oración, no nos vamos a tardar más de diez minutos, va. Sino que para que... Porque el diablo es astuto, va. Como dice. Él va a tratar de poner trabas, que... Todo. No, no lo voy a decir. Pues sí, ¿para qué? Porque Camarón, digamos, es el centro ahorita de todo. El diablo va a tratar de meter tantas cosas y... No, eso te está diciendo él. Eso te está diciendo él. Uno hay que ser fuerte, porque el demonio te lo que va a hacer, poner cualquier barrera, pero el demonio te lo que va a hacer. Y no puede hacer lo que uno...